Hola muy buenas a todos aquí seguimos con el let's play de The Legend of Zelda Breath of the Wild y hoy vamos a conseguir el escudo xiliano que está aquí en el castillito en el castillo de Hyrule que está ahora bajo el control de Ganondor y vamos a aprovechar ahora que no llueve que siempre aquí siempre llueve no sé por qué, tiene un maleficio o lo que sea en el juego y siempre llueve está contada por Ganondor y la lluvia y la tristeza es tontería eso porque es tontería eso porque es al lado de un río o estas vanas de clima, lluvia y ya está ya pueden haber puesto que la lluvia no jodiera tanto pero siempre jode un huevo la lluvia, no sé que y eso que es la lluvia teóricamente bonita y eso aquí es basura pero más basura la lluvia con rayos si ahí siempre hay algo peor bueno pues nos dirigimos al poste ese de ahí enfrente creo que era ese poste para entrar por ahí por el castillo ahí como quien no quiere la cosa nos metemos por un huequecillo y básicamente estamos al lado de bueno al lado de Leo creo que no pero cerquita del escudo creo que sí si si era cerca muy cerca no era realmente difícil que de hecho dentro del castillo ya lo digo aquí hay un santuario que está todo gracioso porque te lo marca el mapa pero tú nunca puedes saber exactamente dónde está el mapa porque cuando te acercas al santuario sale el mapa del castillo de Neganondo bueno el castillo de Iru o Irule o como quiera que se llame entonces ahí como que nunca puede acercarte de verdad tiene que estar un poco ahí y ahí en el fondo se ve la bestia divina Medo Va Medo bueno si va idfontafor va ese es el apellido que tiene va el apellido que tiene se lo he dicho en plan en plan de colegueo y en el poste ese medio aquí está Leo y la pata es que aquí tiene que venir con Pegaso una buena montura un Pegaso y no el caballo ah no porque el caballo aquí mmm viene en regular porque hay muchas cuestas y esas cosas pero un Pegaso que vuela de la leche Nintendo DLC Pegaso gratis tenemos carne vuelve carne en el menú muchachos toma más carne oh este es XL yo no veo un lobo yo veo carne si ya hemos dejado de hacer fructíferos y somos carnívoros porque cocinando la carne da más corazones en verdad no fue otra cosa Dios aquí te ven uy 11 ahí 19 parece que no va por culo mira va por culo no lo va no lo va no lo va corre corre venga macho no está muy leo ay vamos a cocinar un poquito esta queda 10 discorafas bueno 10 más algo más estaba por la derecha bueno atravesando el poste ese creo que estaba la la entrada tan secretita me parece me tiro por aquí creo que sí creo que se veía de aquí la entrada creo que era abajo no me acuerdo esta mente me aterrizo aquí a ver darle al mapa bueno animación ó lo aparte una ña Mira, han quitado el este. Ah, mira, estaba ahí abajo, ¿a lo ves? No, estaba allí, frente a la izquierda. Creo que sí. Ah, mira, no estaba viendo el cabrón. Ya no lo veo. Una frecha. Ah, vale, esta. Estaba mirando la frecha del mapa. En plan, ¿de dónde demonios nos ha salido la frecha? Es gratis, calles. ¿Qué? No he quitado tanto. En plan, vamos a la verdad. ¡Vamos, vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, espada maestra! No, como era que repeles mal tampoco. ¿Cómo lo llamaban aquí las espadas maestra? Espada Destruzada del Mal. ¿Lo ves? Algo, señora. Lo que hemos confundido era esta. Ahí está. Era esta. Pero, que era lumínica. Queda, puedes cambiar por diamante. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Una espada dos fritos. A ver, a ver, al mapa. No, ahí está. Bueno, si no... Ya. No hay muchas bombas. Era... Creo que era por el lado derecho. Sí, es por la derecha. ¿Entonces era por aquí? No, era por el otro lado. Yo por el otro lado me acordaba. Y a lo mejor por aquí vino Tajo. Y me decían que era por el otro lado. No te hago más caso. Es que yo lo he visto. Pero no me acuerdo. Aquí lo guapo que tiene el vagón ese. Que realmente, si sigues por ahí, realmente se puede llegar. Me repito por el otro lado. Lo que recorres por dentro, recorres por fuera. Digo yo. A ver, que sí. Que puedo hacerlo perfectamente por... Vale, entonces es por donde entra... Por el agua. Pero a la derecha. Del camino de agua. Vale, ya. Creo que estoy seguro. Mira. Camas de Elden. Mira. Para habilitar su fuente. Creo que hay hasta las tres camas. No. Elden no tiene fuentes. Espérate no. Todos los tiran con el terra. Elden. Ah no, sí. Este el de Elden en Eldin. El fuego. Se estaba pensando que al leer Elden... ¿Sabes por qué se estaba pensando en Faron? En faros. Sí. En el verde. Farros, creo que era también. Farros, en Giri. Aquí es Faren. Y no sé por qué le han puesto nombres distintos traducidos. Lo que sé. A saber que no me trae en japonés. Que ya me he decidido que no tenga ni el mismo que en inglés. ¿Dónde estás? Creo que es la de la derecha, no la que estaba aquí. No, la de la del frente. Que bueno. Si, enfrente. Porque abajo es para entrar por el agua. Entonces hay que irse de enfrente. Esa. Que se ve allí. Si, si. Ya voy para allá. Oh, oh. Muere. Ah, no. Este es un guardián de efectuos. Si, porque se han aclarado al suelo. Estaban ahí con moho y porquería. Porque me faltan las patidas. Esas cosas. Piedra lumínica. Bueno, luminosa. Y aquí... Sí, aquí, aquí. Ah, me confundí con otro lado. Al calabo. Puede levantar, sí. Yo siempre lo levanto. Es verdad que era con el hielo. No me acordaba yo tampoco. Que eso es lo bonito de este Zelda, ¿no? Que puede... Hacer varias combinaciones para llegar al mismo sitio. Y no pasa nada. Que mola. Mira. Mandoble de guardián. Aquí te dan armas tochas. Sí, vamos a coerlo. Claro que lo vamos a coer. Es un palo madera. Y después cuando te mates al jefe... Al... bueno... Al jefe... Bueno, ahí está el escudo. También te dan armas tochas también. Ahí se va a pegarle un espafo. Vale, ese ahí no. Es el adelante. Supongo que no habrá nada, pero bueno. Mmm... bueno, una bomba. No te te gusta. No te gusta, te gusta. No te gusta. No te gusta. No te gusta... No me gusta. Que sea... El final se mueve. Tiene que ver. Esa es... Que se rompen enseguida. Sí. Pero creo que la lanza más fuerte del Zelda hace como... 20 de daño o 24, sabes? Ya tiene fuego. Como que se ha prendido fuego con la antochita ahí arriba. Disfruta el cullero. ¿Ves? Ahí tiene. No veo nada. Igual yo le doy a la I. Y va abriendo y cerrando una mazmorra. Ese es tocho. A ver ese arco es tocho. Pues que coge, ya ves tu problema. Tiene 2 de 5. Es más que mira. Es que me los quito del tirón. Creo que hay otro arco. Que esta aquí. Ese también es fuerte. No tanto. Si, si lo se. De hecho aquí hay un arco. Creo que... Creo que estaba en las estancias de... Del rey o por ahí. O colgado en una pared o algo así. Creo que era. Que el arco hace como 60 o así de daño. Un arco muy tocho. Me ha tirado todo daño. Y así negrito. Y bastante bonito. Y así negrito. Y así negrito. Dejate calando. Y los arcos que sueltan esta gente también son fuertes. Y los arcos que sueltan esta gente también son fuertes. Si, si, si. Los arcos de los... En si es... Bien, como los tamales. Mejor que los de 3... O... 625. Ahí. Eh... Todos los arcos de los lagartos estos... Son super buenos. En verdad. No, tiene que pegar a... Al ojo. Obelobos. Con encima, tío. Bueno. Realmente creo que nunca he pegado el ojo... Con Spawn. No. Son... No hace falta. No hace falta. Me voy. Pues ahí está. Ah, es el báculo de hielo. De ahí. Los báculos no me terminan de gustar el fuego. Los veo en plan como, como, ¡yee! No sé, veo como que hay armas mejores. Y eso... Como que se gastan muy rápido, porque cuando en los báculos lanzan muchas bolitas, se pierde, digamos, ¡Oh! Y creo que puede romper la pared de ahí enfrente. Nada, la que está detrás tuya ahí, adentro. Bueno, es que tiene una grieta ahí. Yo creo que no. No. A Topacio. A Topacio. ¿Cuándo es Topacio? Ahí está, este es el jefe. Esto es el escudo giliano. Creo que se llama inox esquelético, si no me confundo. Este se llama va a morir hoy. Creo que no puede pasar ahí, sale. No hay que comprar esta, con todo. Es que es lenta años. Hostia. Es que es la pala que está del mal. Menos mal que tenemos a Dita. La pala. Uy. Agh. Agh. Nada, pero... No, fuéltalo. Suéltalo. Ahí. No. Ah, te la ha puesto. Féltame un fechazo. Ojo Hola Ahí Para abajo Y ya Falta el Esa lanza que ha salido Estaba rota también De las mejores del juego No, y la espada también es buena La lanza es buena y el espadón por ser eléctrico es bueno Vamos a quitarnos una arma Aquí tenemos una Esta es la misma, ¿no? Sí Esta es la misma Oh, mira, que espada más bonita La de 72 Sí, se la he cogido No me las cojo, ¿no? Puede quitarte esa espada que está al lado de la espada maestra Y la reemplaza por Esa ¿Y esto? Paso Voy a hacer un poco Lo que te guste Yo normalmente Las lanzas como me gusta Exactamente Quito la espada maestra ¿Y ya está? Sí O sea, he echado Un hueco para el escudo Y ¿Qué es el escudo? Escudiriano El mejor de todo el juego ¡Oh! Somos el verdadero Link Ya con la espada maestra, el escudito... Si, si, ya está... Todo tuneado. Ahora podemos hacer o el templo que hay aquí dentro, o irnos. Vamos a hacerlo, ¿no? Es justamente por donde ha entrado, pero en vez de a la derecha, por el agua. Que solo necesitamos algo que prenda fuego, y ya está. Flecha. Ni, o la espada que tiene de fuego también, vale. Porque creo que tenías una espada de fuego. Si, si. Pero quizás no, quizás no es al revés. Ay. Oh! Oh! Pues mirad para que falla. Para que veáis que se puede hacer de dos maneras distintas. Instintivamente iba a decir... Cuidado, guardián. A atrás tuya. Ahí delante, ahí a la derecha va. Va a nadar, así que necesitar a... Bueno, mejor si te encancha... Si, llegas por ahí, perfecto. Mira, una espada de fuego por si... No, no, basta. ¡Vete quieto! Este arco también es bueno. No tiene... Bueno. Puedes cogerla para que se parezca. Pero ya está. Espera mira, ahí tenéis siempre una espada de fuego. ¿Que hay fuego? No. No le falta ir. He subiendo... Las escaleras. No, no. No, no. No, es un barril. Un barril para llegar con gas. Creo que no es el cofre. No, no. No, es una... No, es una... Un barrilete. Sí. Eso. Esperáis. Al lado de... Lo mismo. Sigue el camino. Sigue subiendo las escaleras. Flors sigilosa. Violeta rau. ¡Muele! 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 ¡Estaba arriba! Le he dejado una sede. Sube, va subiendo. Sí, sí, pero digo plan de... Y esa antorcha... Bueno, esa antorcha... Sí, en el fondo una antorcha. Y ya está. Ahí se consigue... El templo... Nuevo. Bueno, el templo no, el santuario. El santuario que se llama... Tengo un nombre raro. Todos tienen nombre raro. Nunca, ni hay ningún santuario que se llame Pepito. Ni Manolito. Todo se llama... Asouka. Creo que... Creo que este es prueba de fuerza. Este santuario. No ve. No llega... Al barril. ¿Esta isla? Sí, pero vamos a ver para que se vea. Me alejo. Creo que era de fuerza... ...extrema, o lo que tiene que ser. Porque está al lado del castillo... ...y el castillo es fuerte... ...pues aquí... ...tienes que ser igual de fuerte. Si no me confundo, ahora un puzzle... ...un puzzle... ...no, lo ves. ¿Lo ves? Voy a descrema. No, esos son 10. Ese, un congrejo. Son 5. Es un mini guardián 3.0. No, 4.0 porque te dan la arma 3.0. Es un mini guardián 3.0. No, 4.0 porque te dan la arma 3.0. No, 4.0. No, 4.0. No, 4.0. Por cierto, tendremos que ir... ...a... ...a ir descubriendo... ...más... ...cuada de la hada. Sí. Porque tenemos poca defensa... ...porque nos queda un huevo todo el enemigo. Si. Digo por eso. Sí. ...a la bomba. ¿La bomba se me quita? Te deja la bomba... ...y exploto, ¿no? Sí. Yo normalmente, en plan, cuando me hace eso... ...cuando va acercándome, exploto la bomba. Pero no sé si sería así paralizado a día. En plan... ...porque no. Vale, apunta de lujo. No, ahora viene el que la ha vuelto. ¡Hostia! Sí, eso sirve como columna en caso de no opensar a las bombas. Vale. Pero yo como siempre, todo bombazo voy a... Vale. Y después te vendrán los de los rayos. ¡Ah! ¡Choco! ¡Oh! ¡Guau! Unas frutas. Creo que ya no tienes nada. No, ya no tienes nada. ¡Muere! ¡Lace! ¡Lace! ¡Sí! ¡Lace! 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 ¡A ver! ¡Oh, le! Y no voy a coger ningún arma porque... ¡Tampoco! Que sí, que están bien y eso, ¿no? Pero no puedo hacer realmente... Estas son 3.0 Son las mismas que tienen Además, ahora tenemos que usar la espada maestra Que es la que nos ha costado 13 corazones Una espada de fuego, ya tiene una Bueno, ¿nos vamos ahora? Ahora veo una cosa Quiero ver si está aquí Que es salir del templo Para la derecha Para la colinita Bueno, colina Por la rampita que hay Es que no sé si estaba ahí en otro lado Una puerta secreta Que con el imán la quita ¿Qué hay? Las estancias del rey creo que era No hay nada Realmente hay un diario No, pero... Información Creo que estaba ahí No estoy seguro que esté ahí Pero me parece Digamos, que lo que tiene ahí son spoilers Es de historia Sí En vez de lore, spoilers Bueno, es que... Es más lore, realmente No, son spoilers Es más lore porque te cuenta Lo que pasaba en el castillo Pues ya está, spoilers Y a la derecha del todo Tiene que haber una rampita Que allí Creo Que era por ahí Ah, no, por ahí no ¿Para dónde has venido? Tiene que ser Cuando subas para la izquierda Si hay camino Si no hay camino O por ahí enfrente Que digas Porque es el único camino Que hay Ponga el imán Por si puedes Mover alguna flecha Alguna flecha Alguna... Algún muro Que sale Es que es por ahí Y si no sale Pues no es por ahí Pero entonces no sé dónde Me porté unas pederitas Muy buenas Ah, ahí está Ah, no Pues no, ahí está Porque era Pero sí Creo que está ahí No, eso es común Es que es una frontería Que es una frontería Es que aparente Ah, era la biblioteca Oh, ¿dónde esto? Era por la biblioteca No sé No me acuerdo exactamente ¿Para dónde he estado? ¿Dónde he estado? ¿Para por ahí? ¿Puede ser por ahí? No, 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 no No, no A ver, la cama del rey Oh El escudo es tochísimo Escudo de la guardia Está guapo, ¿eh? Está guapillo Pero como este Es que ese está guapo pero si el juego de la guardia pues el más claro los tonos morirá más vamos a ver con otro leo ojo rohan borsvaro borsfarus borsfaramos hyrule que tiene un raro este es pariente por algún lado de andes no hacen hyrule el rey de el wing waker y encima viejo pariente y dicho pariente pero de hecho ni antecesor ni predecesor pariente o pariente de línea temporal distinta a la vez o 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 ¿Dónde está? ¿Para qué nos vamos a engañar? Que la espada maestra... ¡Oh mira! ¿Un gordo ahí? ¿Enfrente? ¿Un bicho gordo? Ah, no. Ahí la pared. Estaba contaminada. Pensaba que era un bicho ciclopedétrico. Un poco más, creo que es. Mira la milla que pone encima. Sí, sí, explora. Bueno, busca no, explora. Otro bicho. Dinero, topacio. Dinero. ¿Viste lo de dinero? Hay ponzoñes. ¿Lo habéis visto? Tranquilo. Me voy a pasar por ahí en frente. No sé por ahí arriba. Voy a mirar un poquito. No me acuerdo cómo era la zona. ¡Hala! Uy casi, creo que se había matado. Hay un mojo, creo que hay. No lo veo. Por frente, a cojas redondas. Que esta, que esta otra vez. Si que no vale. La bomba si que no vale. No se va a limpiar. Estaba cargando la muerte. Pues que hay cosas ahí por explorar. Lo que pasa es que el castillo, como nunca te obligan a explorarlo. Pues realmente todo lo que hay en el castillo es como... ¡Uh! Secreto, ¿no? Hombre de frambuesa. Maranos. Y ya sale del castillo. Pues vamos ya al desierto, ¿no? Si, yo creo que este capítulo ha sido bonito dentro del castillo, ¿no? Porque hemos estado todo el rato en el castillo. Hemos conseguido un escudito. Hemos leído las crónicas antiguas del rey. No es su diario. Y... Pues... Poco más. Vale, esperamos un poquito que aparezca alguien. Porque se tiene que despedir, ¿no? Mirando a la cámara. Si no nos mola. Y seguramente en el próximo capítulo, pues... Iremos una bestia divina. Que seguramente... Elegiremos la del desierto. Urbosa. Porque... Mola mucho el poder. ¿Verdad? Porque vamos a decir que no. Ahí es peligroso. Porque mejor viene bicho. Eh, pero bueno. Pero bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo de... Beato the Wild. De off. De wild. Es que lo digo rápido. Siempre me confundo. Pero bueno. Lo he dicho. Hasta el próximo capítulo. Adiós.